cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides a continuación marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día el periodista carlos fernando chamorro le dice al régimen de daniel ortega que no lo callarán a pesar del juicio político en su contra la dictadura de nicaragua recurre a la desaparición forzada como nueva táctica de represión afirma organización internacional de derechos humanos corte suprema de justicia ordena embargar las cuentas de walmart por millonaria deuda con otra empresa iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 25 de agosto de 2021 las cinco del día las noticias más importantes el periodista carlos fernando chamorro director de los medios confidencial y esta semana sostiene que la dictadura no lo callará a pesar de los delitos que le imputan con el fin de silenciarlo esta es la respuesta de chamorro luego que la fiscalía lo acusará por los supuestos delitos de lavado de dinero apropiación y retención indebida y gestión abusiva y girará orden de captura en su contra el influyente periodista que se encuentra en el exilio y ha sido víctima de allanamientos confiscación y persecución por parte del régimen denunció que ahora le montan un juicio político a mí me imputan ahora delitos penales por primera vez porque siempre me han reprimido me han confiscado me han perseguido por las vías de hecho pero el propósito es el mismo lo que se proponen es intentar silenciar a un periodista intentar matar la libertad de prensa y la libertad de expresión algo que lo han intentado desde 2007 en 2008 en 2018 y nuevamente este año y nunca lo han logrado y creo que otra vez van a fracasar porque no van a silenciarme y no van a impedir que sigamos haciendo periodismo el organismo defensor de los derechos humanos amnistía internacional denunció que la desaparición forzosa de personas es la nueva táctica del régimen ortega murió para reprimir y silenciar a cualquier crítica o voz opositora el reciente informe del organismo documenta los casos de 10 personas que por su activismo por ejercer su derecho a la libertad de expresión fueron detenidas siguiendo un patrón que incluye la ocultación de su paradero amnistía internacional indica que estos no son casos aislados y que la táctica de la dictadura constituye un crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones a los derechos humanos el observatorio ciudadano urnas abiertas llamó a la comunidad internacional a desconocer las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre porque se trata de un proceso ilegítimo que quiere imponer el régimen de daniel ortega el equipo señala que desde mayo de 2021 la dictadura ha utilizado la persecución judicial como una estrategia represiva para eliminar toda competencia electoral y ha continuado cometiendo graves violaciones a los derechos humanos por lo que no existen condiciones para un proceso electoral libre justo transparente y observado colonos armados ejecutaron una masacre contra indígenas de la reserva de busaguas en el caribe norte del país para intentar desalojarlos por la fuerza de la zona 11 personas entre ellas misquitos y mayajnas fueron asesinadas en un nuevo ataque de colonos en la comunidad kihuacumbay territorio de musaguas el caso habría ocurrido la noche de lunes y se afirma que los indígenas fueron torturados y posteriormente asesinados con machete y armas de fuego entre las víctimas se encuentran una mujer y un menor de edad la masacre fue denunciada por el ambientalista amaru ruiz quien relató que los indígenas fueron atacados en una zona tomada para la minería artesanal mientras la policía y el ejército nuevamente se han negado a atender la situación los antecedentes de la situación es que el año pasado los comunitarios indígenas habían desalojado a esos colonos en ese cerro que estaban desarrollando actividades de extracción de minería artesanal y que ellos y en esa ocasión hubieron también falleció fue asesinado macario una persona de apellido macario lino y a partir de ahí la amenaza quedaron permanente en la zona lo que lo que parece que se ha concretado se concretó el día lunes entre 7 y 9 de la noche con la entrada de los colonos y el asesinato del posible asesinato de este de este número de personas a lo confirmado todavía no se ha podido confirmar los comunitarios pidieron el acompañamiento de la policía y el ejército y esto le negaron a acompañar hacia esa zona en otros en otros en otros argumentos por por ellos están manifestando que son los responsabilizan de la situación por haber desalojado a los colonos en ese en el año pasado la corte suprema de justicia ordenó embargar las cuentas bancarias de walmart empresa que opera en el país bajo el nombre de corporación de supermercados unidos s a la acción suma más de 32 millones de córdobas por supuestos daños a las bodegas que arrendaba la transnacional a la empresa inversiones parque industrial nejapa s a y pinza la deuda de walmart sumaría 588 mil dólares en un escueto comunicado la transnacional asegura que tiene plena confianza de que ha actuado de forma ética y correcta y que esta situación no afecta las obligaciones contractuales contraídas con sus proveedores el pulso le medimos el ritmo a la realidad monseñor rolando álvarez obispo de la diócesis de matagalpa orientó suspender los retiros procesiones y las manifestaciones de religiosidad popular debido al estado de la pandemia del covid 19 el líder religioso ha hecho reiterados llamados para evitar los contagios y ha alertado sobre el impacto de la pandemia en el norte del país y la comunidad religiosa el periodista no el miranda conversó como señor rolando álvarez acerca de esta situación cuál es la situación del covid en el norte del país y si esto está peor que el año anterior todos los sacerdotes tanto de la diócesis de matagalpa como de este lima están informando que no sólo en las cabeceras departamentales en las ciudades y pueblos sino que ahora hasta en las comunidades rurales está dándose una cadena de contagios que está deportada total y completamente pareciera incontenible familias enteras con el covid personas curándose en su casa otras hospitalizadas otras ya por supuesto fallecidas ese es el panorama triste y lamentable que se está dando ahorita en los departamentos del norte al respecto de la pandemia cuáles son las también está golpeando mucho según me dicen los padres los sacerdotes a niños a los jóvenes cuestiones que el año pasado no se dieron el año pasado por ejemplo no tuve yo mayor información que las comunidades rurales fueran golpeadas ni los niños ni los jóvenes en esta ocasión sí y unánimemente todos los sacerdotes padre correcto monseñor cuáles son las medidas adoptadas por la diócesis para evitar el contagio del covid-19 bueno en primer lugar hemos reafirmado porque ya lo habíamos hecho y hemos estado insistiendo evitar aglomeraciones lo que implica no permitir ningún tipo de procesiones ni manifestaciones de piedad popular que impliquen precisamente en las reuniones de multitudes o reuniones masivas las celebraciones litúrgicas se mantienen pero con el distanciamiento físico con la mascarilla con el alcohol y la toma de temperatura a la entrada de los templos multiplicando las eucaristías para que los fieles puedan elegir su mejor horario y poder tener poca gente en los templos para celebrar la fe entonces estamos multiplicando las eucaristías y todas las celebraciones en los templos y capillas padre cuantos religiosos hasta la fecha o miembros de la comunidad han sido afectados por el covid-19 en los sacerdotes hemos tenido 13 fallecidos en toda la provincia eclesiástica de Nicaragua por otro lado padre continúan los ataques del gobierno de Daniel Ortega en contra de la iglesia católica que opina usted al respecto de esta situación seguimos nuestra misión pastoral seguimos nuestra misión pastoral ¿cuál sería su mensaje para el pueblo nicaragüense ante la pandemia padre? la esperanza no defrauda y el Papa Francisco nos dice que tenemos que mantener viva la esperanza correcto padre, muchísimas gracias, un gran abrazo para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua el dirigente opositor Alex Hernández dejó grabado un mensaje al pueblo de Nicaragua ante su inminente detención en el video hace un llamado a la unión de la oposición y lo difícil que fue dejar unas palabras a su familia Hernández, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco fue arrestado arbitrariamente la noche del lunes 23 de agosto en las afueras de una casa de seguridad en Managua donde se resguardaba por la intensa persecución de la dictadura contra opositores no tenemos miedo y no vamos a desvallecer hay que seguir clamando ante la comunidad internacional por apoyo a este pueblo hay que seguir fomentando los espacios de unión tendiendo puentes y derribando muros esta farsa electoral, este circo, acaba en noviembre nuestra lucha no vamos a derribar a Ortega sea en esta oportunidad o en la otra aquí estamos para permanecer firmes y dignos honrando la memoria de nuestros hermanos que fueron asesinados por esta dictadura aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en facebook, twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal en youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás el podcast noticioso 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 no te perdás el podcast noticioso